Muy buenas tardes, compañeras diputadas y compañeros diputados, con el permiso del presidente de la mesa. Con el desconocimiento público, al principio del mes, los municipios de José María Morelos, Felipe Carrió Puerto, Bacalario, Tompe Blanco, sufrieron los embates de las fuertes lluvias ocasionadas por la tormenta tropical Cristóbal, causando deslaves, desbordamientos e inundaciones que afectaron a más de 3.251 familias en todo el Estado, en donde la población sufrió daños y pérdidas de sus bienes, severas afectaciones en sus hogares, rompimiento de carreteras, pérdida de cultivos agrícolas y ganado, entre otras. En números preliminares, al corte del 5 de junio, según la Coordinación Estatal de Protección Civil, se vieron afectadas más 935 familias en Otompe Blanco, 915 en Bacalaro, 668 en Felipe Carrió Puerto y 733 en José María Morelos. Sin embargo, los daños reales aún están siendo evaluados por el Comité de Evaluación de Daños Instalado en el Estado, el cual deberá reportarlos a efecto de poder acceder a dicho recurso del Fondem, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General de Protección Civil, las reglas generales y las específicas. Las declaratorias de desastre natural y de emergencia por lluvias severas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 12 y 15 del presente mes, como parte de las acciones iniciales para poder acceder a los recursos del Fondem por emergencias y reconstrucción de infraestructura. En ese sentido, el acuerdo que someto al conocimiento de la legislatura tiene como finalidad solicitar a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Gobierno Federal que lleve a cabo las acciones necesarias bajo el principio de inmediatez para que los recursos del Fondem que corresponden para la atención de los desastres naturales que afectaron a los quintanarroenses sean liberados lo más pronto posible y de esa forma poder darle atención de vida a la población afectada y empezar con la reconstrucción de la infraestructura dañada. Es importante mencionar que si bien las autoridades estatales y municipales, en coordinación con las federales, han llevado a cabo medidas urgentes para dotar de suministros alimenticios, dar atención de la salud y lograr establecer la comunicación terrestre de aquellos poblados que han sido afectados, también resulta necesario que nosotros como legislatura solicitemos a las instancias federales realicen de forma ágil las acciones que resulten conducentes para lograr la pronta liberación de los recursos. Pues en otras ocasiones, estos mismos recursos han tardado muchos meses e incluso años en ser autorizados y liberados y con ello se ha privado a la población afectada de la ayuda inmediata que tanto se requiere. En este sentido, compañeras y compañeros diputados, les solicito que en su momento se unan a esta gestión legislativa y podamos remitirlo a las instancias federales y con ello poder coadyuvar con los demás entes gubernamentales en el apoyo para atención a emergencia y reconstrucción que tanto requiere nuestros municipios. Es cuanto. Muchas gracias.